Los ciudadanos que quieran votar por correo en las elecciones generales del 28 de abril pueden solicitar hasta el día 18 de abril inclusive, en cualquier oficina de correos de España, el certificado de inscripción en el Censo Electoral. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia. Tras este proceso, que es gratuito, desde la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviarán al votante por correo certificado la documentación para emitir el voto. Cuando se reciba esta documentación, hay que rellenar la papeleta de voto o elegirla de entre las distintas opciones, insertarla en el sobre y cerrarlo completamente. Posteriormente, habrá que llevar a cualquier oficina postal el sobre modelo oficial dirigido a la mesa electoral, con el certificado de inscripción en el Censo Electoral y el sobre de votación donde va la papeleta. La oficina tramitará el envío como correo certificado urgente con carácter gratuito. En caso de no poder hacer este proceso por estar enfermo o por tener alguna discapacidad, esta situación deberá ser acreditada mediante un certificado médico oficial que se incluirá junto al impreso de solicitud de voto por correo. La persona que haga el trámite deberá estar autorizada notarialmente.